Todo indica que mañana Rafael Correa será reelegido en Ecuador. Esto corrobora una constante en Latinoamérica. Ningún presidente que haya aspirado a la reelección ha sido derrotado en las urnas. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, está a las puertas de alcanzar este domingo su primera reelección presidencial luego de reformar la Constitución. Las encuestas indican que derrotará a sus opositores Lucio Gutiérrez y al excandidato presidencial Álvaro Novoa. Correa, quien recorrió durante la última semana siete provincias a bordo del avión presidencial, se presenta en las encuestas como el candidato favorito para ganar la contienda electoral en primera vuelta. La jornada está marcada por las críticas de sus opositores hacia la nueva política reeleccionista de los países latinoamericanos, teniendo en cuenta que en Latinoamérica los presidentes que durante su mandato se han lanzado a la reelección siempre han ganado. El primero que siendo presidente reformó la Constitución y ganó fue el expresidente Carlos Menem, quien impulsó la reforma de la Constitución Argentina de 1994 y fue reelecto en 1995. Le siguió Alberto Fujimori, quien como presidente de Perú reformó la Constitución de 1993 para asistir a elecciones en 1995, resultando elegido hasta el 2000, año en que se presentó como candidato para las elecciones generales, argumentando una interpretación auténtica de la Constitución. Brasil tampoco se quedó atrás. Fernando Enrique Cardoso llegó al poder en primera instancia en 1995 hasta 1999, pero tras reformar la Constitución en 1998 fue reelecto para el siguiente mandato entre 1999 y 2003. La reelección más larga del momento es la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien llegó al poder en 1999, reformó la Constitución y ganó en las elecciones del 2000 para un periodo constitucional de seis años. Volvió a ganar el referendo el 15 de agosto del 2004 y fue reelecto el 3 de diciembre del 2006 hasta el 2013. La ola de la reelección llegó a Colombia con el presidente Álvaro Uribe, quien tras posicionarse en el 2002 reformó la Constitución y se hizo reelegir en el 2006 y ya se está tramitando otra reforma que busca reelegirlo en el 2010. El último en querer reelegirse es Evo Morales, presidente de Bolivia desde el 2006, quien ya reformó la Constitución de su país y anunció que se lanzará el 6 de diciembre como candidato presidencial.